¿Qué quiero platicarles? Fíjense que tengo algunos regalos de pelos que darles. Sí, en serio, están de pelos y son de Pelox Family. Si tú no conoces los productos de Pelox Family, entra a la página www.thepeloxfamily.com y encontrarás juegos y tarjetas que tú mismo puedes diseñar y enviar a tus amigos. Los personajes de las tarjetas están padrísimos y también tienen muchísimas cosas para que les van a encantar. Hay llaveros, adornos para tu celular, relojes, monederos, bolsas, tazas, termos, portarretratos y muchísimas, muchísimas cosas más. Recuerda, entra a la página www.thepeloxfamily.com y a los primeros que nos llamen durante el programa o me manden un correo electrónico y nos digan el nombre de dos personajes de Pelox Family, recuerden, el nombre de dos personajes de Pelox Family, les vamos a regalar algunas cosas de Pelox Family que están increíbles. Los teléfonos en cabina son 3122-5257 y 3123-0688. Ahora, amigos, vamos a escoger, ahora, amigos, ojalá entren más llamadas, ¿eh? Recuerden, les repito los teléfonos, 3122-5257 y 3123-0688. Y si nos llaman de cualquier otra parte de la República, la Lada en Guadalajara es 0133. Así para que nos llamen, ¿eh, amigos? Muy bien. Se me hace... A ver. Carlos, tenemos una llamada. Muchas gracias, Carlos. A ver, hola, hola, ¿quién habla? Sí, buenos días. ¿Hola, Francisco? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, qué bueno que estás aquí, trabajando ahorita. Muy bien. Ahora responde la pregunta incómoda, ¿sale? Ya está. Muy bien. ¿A ti te gusta levantarte temprano? La verdad, no. Pero ya sabes que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pues sí, porque tenemos muchas obligaciones. Tener la escuela y trabajar. Así es, porque después nuestro cuerpo anda como si nada, bien flojo. Pero ya saben, a levantarse temprano. Porque ya saben. Al que madruga... Ajá. Sí, claro, pero en que se madrugan, ¿no? A ver, ¿cuál? La de Tura Tuna. ¿La de cuál? Tura Tuna. Bien. A ver. ¿Qué pregunta, por favor? Muy bien. Gracias. Ah, y otra cosa, por cierto. Responde la pregunta de... Ay, ya se cortó. ¿Qué se puede llamar? Bueno. Tenemos una llamada. Muy bien, gracias a Dios. A ver, hola, hola. ¿Quién habla? Hola, Carol. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Quién nos habla? Pati. Pati. Qué bien que nos llamas. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Muy bien. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Guadalajara. Muy bien, de aquí, de Guadalajara. Ahora responde la pregunta incómoda. ¿A ti te gusta levantarte temprano? La verdad, no, pero tengo que levantarme para ir a la escuela. Sí, ya saben, amigos, a levantarnos temprano. Muy bien. Y ahora la pregunta de nuestros gustos. ¿A ti te gusta desvelarte? Solo sábado y domingo. Sí, porque si nos desvelamos entre semana, pues no podremos levantarnos el día siguiente, ¿verdad? Porque tenemos que ir a la escuela. Sí. Pero ya que vienen las vacaciones, pues ya podremos desvelarnos un poquito, ¿verdad? Claro. Muy bien, amigos. Ahora, ¿quieres apuntarte para las personalizaciones de sus celulares? Sí. Muy bien. ¿Y a ti qué te gustaría tener en tu celular? Una foto de mi familia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien! Ahora, mándame tus datos a mi correo, ¿sale? Sí. Ya sabes, carograciela.com. Ok. Muy bien. ¿Quieres mandar saludos, Pati? A mis amigos y a mi mamá y a mi papá. Saludos a todos y un beso muy grande. Muy bien, gracias, Pati, por haber llamado. De nada. Un saludo muy grande. ¡Adiós! ¡Qué bueno que se esté comunicando con nosotros! Les repito los teléfonos. 31-230-688 y 31-22-5257. Ahora vamos a escuchar una canción. Con Natalia, la forcada de casa. Y después nos vamos al corte, amigos. Estás en la estación correcta. Carol 89.1, máxima FM.